En este año 2024, contamos nuevamente con las 31, en este caso, las 31 jornadas de intercambio científico y técnico de la Facultad, que es el espacio natural y es el lugar donde confluyen los distintos proyectos y programas de investigación que se desarrollan en el marco de la Facultad y donde se dan divulgación de distintas ponencias, trabajos, pósters sobre los distintos PPI, distintos trabajos que se han desarrollado en marcos de incubadora de investigación en el marco de nuestra Facultad de Investigación y la verdad que es un espacio que enriquece, que siempre pone en valor la investigación y que por sobre todas las cosas fomenta el trabajo colaborativo. Así que estamos trabajando a contrarreloj, con mucha intensidad, pero por sobre todas las cosas con mucha satisfacción y gratificación. Realmente estábamos viendo, en este momento, estamos cerrando el cronograma de las jornadas y vemos que hay 55 trabajos presentados, que los trabajos son muy ricos, que son diversos porque también están divididos en áreas como economía, administración, contabilidad, jurídica. También hay actividades que son transversales, hay proyectos de investigación que tocan puntos de encuentro entre las tres disciplinas, hay miradas diversas sobre los mismos procesos y además también hay metodologías de vanguardia que se están utilizando tanto en Europa, en Estados Unidos y que también se utilizan en Argentina con una mirada estrictamente regional, local y que permite discutir desde nuestra propia mirada y desde nuestros propios procesos, fenómenos que también se analizan en otros países. Así que estamos profundamente orgullosos, no solamente por continuar con las jornadas, sino también por dar difusión de este lugar de encuentro que tienen los investigadores y de la calidad de las investigaciones de nuestros docentes e investigadores. Para los que quieren participar, ¿cómo tienen que hacer para inscribirse? Bueno, tienen que visitar la página de la facultad y ahí van a tener el formulario de inscripción. Igual están todos invitados el día 28 de noviembre a asistir a la Facultad de Ciencias Económicas, donde las aulas que están dispuestas al interior de la facultad se convierten en ese momento en un recinto de discusión, de conversatorios para poder charlar, debatir y analizar las distintas ponencias, conocer las actividades que se desarrollan. El acto de apertura va a ser ese día 28 a las 14 horas en el aula magna de la Facultad de Económicas y posteriormente vamos a contar por vía streaming de la exposición de un académico de la Universidad de Deusto de España, quien nos va a hablar sobre cuestiones éticas del uso de la inteligencia artificial en los procesos de investigación, como también así de los procesos de innovación que la inteligencia artificial generan en las investigaciones de ciencias económicas. Así que para nosotros es un honor también contar con la exposición de este reconocido académico y contar con la participación de todos nuestros docentes e investigadores involucrados en esta jornada.